Pues que le he cagado en mis relaciones interpersonales, para no decirle con mis amantes, ¿verdad? Le he regalado, güey, porque me ha agarrado puro chiquitín, ¿no? Puro de menos tiempo, ¿no? Entonces, este, no de alcohólicos anónimos, sino de edad, ¿no? Muchas veces una mujer a esta edad ya piensa otras cosas, ¿no? Pero realmente los hechos no es lo que avalan, porque muchas veces piensas tener una familia o cimentar en alguien con una pareja y andas con puro chavo, ¿no? Muchas veces, este, el encontrar eso en mí, pues me mete en depresión, güey, ¿no? Encontrar ese pinche problema, es un pinche problema, porque no es defecto, güey, ¿no? Es un problema que a Diana le gusta crecer en ese pinche problema y agrandarlo más, cabrón. El estar siempre buscando quién cubra la pinche soledad o el momento del puto vacío que se siente, cabrón. Porque nada más agarras el teléfono y cualquier hijo de su puta madre, tronado igual que yo, luego, luego te contesta, ¿no? Parece que están esperando el pinche mensaje enseguidita, madrina, contesta, ¿no? Ya los ves y ya ves de qué grupo son, cómo se visten, ¿no? Están bien tronados. Sí, pues el día de hoy yo voy saliendo de este pinche pedo, compas, dentro de todo mi desmadre y dentro de todo esto de estar en una pinche tribuna, andar sirviendo. Yo venía el día de hoy a hacer la unidad, venía a sentarme, a escuchar la junta, a escuchar al padrino y ponerme bien cabrón, ¿no? Pero, güey, lo que decía hace rato Juanito, ¿no? O sea, es cierto, güey, ¿no? O sea, cuando te dan una tribuna no la debes desaprovechar, ¿no? La tienes que aprovechar muchas veces. Dices, ¿qué voy a decir? Pues, mamadas, qué más, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Pero cuando se da la terapia, se da. No se retrocede, Juanito. ¿No? ¿Das la terapia y luego le dices, discúlpame, carnal? No, güey, o sea, ya se la dices, pues ya ni pedo. O sea, algo le va a servir y si no le sirve, pues, su problema es de él, cabrón, ¿no? Yo he aprendido eso porque luego muchas veces subí a la tribuna y terapiaba a los güeyes. O sea, discúlpame, carnal, es show. ¿Cuál show? Si te encanta terapiar a los cabrones. El día de hoy traigo un modo así de no terapiar a güeyes ya, meterme a la fundamental, dice el padrino. No, ya no exhibir a los hombres, mucho menos ponerme el tú por tú porque muchas veces no es el mensaje que uno quiere transmitir, compa, así más a la mujer, ¿no? O sea, a mí cuando se me dio la oportunidad de meterme en esta tribuna o subir a dar este mensaje de vida, pues lo he perdido, ¿no? Porque ya nada más me enfrasco y el pendejo que ve en la pincha sala y haciéndose el pendejo lo agarro para terapiarlo, ¿no? Y ya no es tanto el transmitir el mensaje que me invitan a dar, ¿no? Ya nada más es de exhibir y subir y dar verga, ¿no? Ya, pues de menos, o sea, ya es visto, por eso los pinches grupos se quedan vacíos, güey, ¿no? Llegas a los grupos ocho lagartijas, cinco lagartijas, ¿no? Pero dicen que unidos y están recuperados, pues si nada más entre ellos se dan, pues ya se conocen, pues cómo no van a estar recuperados. Es que el día de hoy ya no traigo el modo de obresivo, ¿no? De cambiar a la gente. Gracias. Y si me cuesta trabar por meterme, meterme realmente a lo que uno, a lo que uno es, ¿no? Yo estaba escuchando ahorita a Juanito y escuchaba que los secuestros y que eso es puro show, güey, no mames. Pasó lo mismo con la pucha de gasolina, ahora ya van con los secuestros. Los secuestros quieren tener a la gente apendejada nada más para que siga robando el puto gobierno, ¿no? Imagínate, los pinches alcohólicos traen esas mamadas. Es como seguir pensando que van a venir los reyes magos todavía y por su puta madre, güey, ¿no? Gracias a los troncos. Fíjate que el día de hoy la amiga me llamó de la escuela y me decía eso, ¿no? Que tenía miedo porque habían robado a una niña, ¿no? Que no la encontraban, se había ido de pinta, ¿no? Y le encontró el prefecto fuera de la escuela. Y sus papás bien preocupados, ¿no? Muchas veces es el pedo de los padres que no les dan la confianza a los hijos, cabrón. Yo, este... El viernes mi hija me dijo, este, me quiero ir de pinta, mamá. ¿Me das permiso? Y le digo, sí, pero ¿a dónde te vas, hijo? ¿Dónde vas a estar? Mándame tu ubicación actual, ¿no? No le puedo decir que no, compás, porque si le empiezo a meter el pinche prejuicio, el pinche daño de decirle, te va a pasar algo, mejor no va a hacer, lo va a hacer escondidas. Y muchas veces yo así me conduje, güey, en el pinche pedo de esconderme atrás de mi mamá y hacer mis mamadas y salir siendo alcohólica, drogadicta, güey, ¿no? Yo le tenía miedo a mi jefa porque mi mamá era neurótica, güey, es neurótica. Yo le tenía miedo a mi jefa, güey, de acercarme y decirle algo porque era un pinche cachetado. O sea, una palabra bien o mal, era una pinche cachetada, ¿no? Y el día de hoy que se acerca mi chiquitina y me dice, mamá, me quiero ir de pinta, pues va, güey, ¿no? Yo muchas veces yo quise tener esa pinche confianza de decirle a mi madre y platicarle a ese pinche desmadre y nunca pude, güey. Mejor me iba por mi lado y fui, güey, hijo de su puta madre y siempre donde nos íbamos de pinta era Chapultepec y comprar esas pinches tortas de cinco pesos, güey, todas dadas a la verga, pero era lo que comíamos, cabrón. Me acuerdo que iba con mi amor de la secundaria. Ese amor nunca lo voy a olvidar porque siempre me compraba mis tortas ahí en Chapultepec, güey. Me decía, mi amor, ¿quieres una torta? Es para lo que me alcanza. Y un refresco para los dos. Guarda bien tu boleto del metro porque es lo que nos va a llevar a la escuela, ¿no? Y es que es cierto, o sea, en esta vida te vas a encontrar tres amores en esta vida, güey, ¿no? Que te van a dejar una pinche huella bien cabrón, ¿no? Yo recuerdo ese niño, güey, que me tenía un chingo de miedo porque yo era bien, o sea, sigo siendo, ¿no? Así bien pinche machorra, bien acá y parándome de culo con los cabrones. Y cuando ese güey se me acerca a mí me decía, es que te tengo miedo, pero quiero que seas mi novia. Y le decía, a ti no te voy a pegar. Te lo juro que a ti no te voy a pegar, güey, ¿no? Voy a intentar cuidarte. Quien te quiera pegar, yo les voy a pegar, ¿no? Y me decía, haz de cuenta que parecía mi, mi mongol, bueno, era un pinche mongol pa' pronto, ¿no? Ya sabía que era alcohólico el hijo de su puta madre. Y ese niño, güey, trataba de cuidar a Diana, cabrón, y me llevaba mis tortas. Y su mamá le hacía una torta, me llevaba otra, cabrón. Y ya nada más compraba el refresco y nos sentábamos en ese receso. A mí era bien aburrido el sentarme a comer una torta con él, hijo de su puta madre, porque yo era de las que andaba pa' allá y pa' acá, iba y me paraba del culo al otro, iba y pegaba, güey. Era un desmadre en la sufundaria, compadre. Pero ese amor, güey, me hizo creer como mujer o como niña en ese entonces, cabrón, o como joven, que sí hay una ilusión, ¿no? Te abre esa ilusión de enamorarte, de creer en el hombre, güey, a pesar del pinche historial que uno trae, güey, de muchas veces de la pinche niñez que si fui maltratada psicológicamente y los tíos abusaron del hijo de su puta madre, entonces a mí ese pinche pedo a mí me causaba prejuicio, por eso yo le pegaba a los hombres, güey, les ponía la cara de mi tío y les ponía en su madre, ¿no? Entonces a ese niño le quité la cara de mi tío, intenté tener una bonita relación, pero al final pues se fue con una de tercero, güey, ¿no? Me terminó sanchando el hijo de su puta madre, ¿no? Tablas, ¿no? Me terminó sanchando porque pues yo nunca fui romántica, güey, yo siempre fui antirromántica, yo nunca escribí cartas, yo nunca mandé globitos, ni nada de eso, a mí eso me caga en la verga, yo no sé cómo le voy a hacer para este pinche catorce de... Bueno, estoy sola, no me la hago de la perra. Estoy sola, güey, yo ya me la estoy haciendo la perra, ¿cómo le voy a hacer para el pinche catorce de febrero? Y... Porque realmente eres ridícula, o sea, ya estás pensando en los pinches globos, en las pinches tarjetitas, ¿y a quién se les va a dar? A la verga que te dejó, ¿te traicionó? Y mi segundo amor fue el papá de mi hija, güey, ¿no? Que ese güey fue el que me hizo... Con ese güey jamás peleé, güey, ¿no? Con ese güey jamás discutí, jamás hubo una discusión que le dijera, ya me voy, vete a la verga, ¿no? Jamás, güey, ¿no? Nunca tuve un pinche, una puta discusión, Con él, cabrón, nunca tuve una... Una pelea, güey, y siempre fue bien bonito, nada más fue cuando le dije, estoy embarazada, güey, vamos a ser papás, ya tengo... Voy para dos meses de embarazo, cabrón, y este... Dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Él es judicial, compadre, y me dijo, y si yo que iba a ser mamá, el hijo de su puta madre, y huyón, que hasta el día de hoy, trece años, güey, no ha sabido nada de él, compadre, nada, güey, hasta se cambió de casa, y todo bien putote, ¿no? Y según los alcohólicos decían, inténtalo con los normales, a lo mejor y te rayas, pinches normales, están reputeados, creo que están más puteados que los alcohólicos, de verdad, son más putos, son más cobardes, de menos un pinche alcohólico lo terapeas y aguanta la verga, un pinche normal, le metes el pinche miedo de que va a ser papá y huye el hijo de su puta madre, un alcohólico le dice, estás feo, hijo de tu puta madre, aunque te me cuadres, idiota, está feo, no sabe que no, no sabe que no, ah, no es cierto, pero es el rorro, es donde si no te pongas, luego luego te montas, hijo de tu puta madre, si no estoy hablando de ti, estoy hablando del pinche judicial, hijo de tu puta madre, luego luego se espanta, y dije que no iba a terapiar hombres, o sea que no es para ti, idiota, ay, es que luego dicen, ¿cómo los tratas? pues estoy hablando de mi ex, o sea, a todos les voy a poner la cara para ponerme bien, pues ¿cómo me voy a poner? llega mi carnal, hace rato y me empieza a terapiar, ¿no? y me empieza a decir, ¿ya eres Díaz Mirón? ¿Tu padrino el huevo? le digo, sí padrino, dígame, ¿no? ya porque cuando empieza así, le digo, a nivel terapia, güey, aguante la verga, me dice, ¿por qué te roreas bien feo a los hombres? ¿por qué subes a la tribuna y les tiras bien feo? me empieza a decir, es que yo veo tus videos, y digo, y que andas de pinche morgoso, güey, no andes de metiche, cuando veas que dice Trevi, tu hermana, mándalo a la verga, no escuche nada, usted se enferma, lo puro pendejo, güey, ahí es puro show, ¿quieres escuchar uno bien? vea donde no me grabe, hijo de tu puta madre, para que me escuches, dice, sírveme de comer, haz algo bien, me dice, por eso estás solo, hijo de tu puta madre, sí, pues una mente machista, nunca le vas a ganar, güey, a una mente, güey, cuando todavía está oscura, güey, hay un chingo de peleas, ya la voy a decir, el tercer amor que me dejó marcada, güey, que sabía que ya no tenía una ilusión, y una esperanza en este pinche pedo, pues fue el papá de mis chavos, güey, el que me puso en mi puta madre, el pinche amor apache, güey, un pinche alcohólico, un líder de 24 horas, bien puteado, güey, no sé por qué dicen que encuentran la recuperación en un 24 horas, güey, bien puteadito, imagínate, apadrinaba más de 70 cabrones, y él nunca lo vi apadrinarse, güey, un pinche güey que se quería dar la pinche suave, y se daba la sugerencia sola, cabrón, y ahí lo ves todo bandeando, güey, dice estoy bien, y su cara de pinche imputado, cabrón, yo tuve muchos problemas con él, compás, desgraciadamente, tuve que vivir una pinche codependencia, una dependencia, y tuve que vivir lo que se sentía, depender de un pinche ser humano, y arrastrarte, humillarte, y sobre todo, mendigarle una puta caricia, y un pinche beso, y el día de hoy he aprendido esto, compás, porque muchas veces, dice, dice la tercera tradición, la tercera, la tercera promesa, güey, dentro de Alcohólicos Anónimos, que el pasado es para que lo recuerdas, lo recuerdas, pero no lo vuelvas a repetir, cabrón, y yo ese pinche pedo, lo tengo bien marcado, compás, porque, pues Diana se arrastró, güey, se humilló bien culé, o se desmanó, cabrón, se desmanó bastante, güey, que para encontrarse, le costó un pedo, ¿no?, porque dentro de la pinche soledad, güey, dentro de una mujer sola, güey, pues siempre la puta codependencia, de depender de un hijo, de su puta madre, para que te ayude, te dé, te dé, sea un pinche hombre proveedor, pero cuando te encuentras un güey, que nada más te muestra, la pinche cartera, pero no te da nada, hijo de su puta madre, que nada más te enseña, los pinches billetes, y te promete, y te promete nada más, cuando te está metiendo a la verga, ¿no?, pero dice que es un trabajador, ¿no?, yo, este, yo tuve que aprender todo eso, porque fíjate, el día de hoy montarme en el historial de una expareja, güey, pues es a través de todo lo que yo permití, yo me permití someterme, cabrón, el día de hoy disfruto de estar con mis hijos, cabrón, estar con ellos, cabrón, y compartir esa mucha experiencia, de, no mames, ya golpe, ya me voy a bajar, y te voy a terapiar a ti, Chale, 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 te autorizó, ay, sí, me autorizó, no, no aguanta, chilla el cuadrino, ay, si, no, no te sientas, en la presentación, tiene toque energía, qué detalle, qué detalle, qué detalle. No, por eso no la querías tener. Sí, Nico. Pásame. Chaparra negra. ¡Oh, chido! Esto que adivina. Sí. Esto que te ve. ¡Ay, ay, ay! ¡No, está más grande, ve! ¿Te tocan los tacos ustedes? No, marcan los canones, ¿sí o no? Como marcan los canones. ¡Ah, huevo! Hasta que estrenan esas algo. El día de menos me tocó algo, ¿no? Todo mi recorrido, güey, tenía que estrenar algo a de menos el día de hoy. ¡Arientas, lo bueno que fue una persona y ya no un hijo de su puta madre! Acabó de llegar. ¡Ah, no, 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 no. No, 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 no. Yo al día de hoy, este... ¡Uy! ¿Qué lo voy a ver? Esqueror, este, satisfecha con estrenar la tribuna. La verdad veníamos a hacer la humildad, compas, ¿no? No veníamos así con la humildad de subir y dar terapia y etcétera. Mañana tenemos una junta de mujeres aquí en Catepec, que hay que guardar caprichos, ¿no? Yo me pongo chida, compas, el día de hoy le agradezco a mi poder superior por otro día más y estar aquí con ustedes haciendo la humildad de mi grupo Díaz Milón, La Matriz. Aunque no les guste a mi familia, pero es mi pedo, es que mi familia es cuarto y quinto paso y me ven en estas, me dicen, ¿qué pedo, qué? Ya te volviste igual y que van, quieren venir a dar terapia. Ya les digo, sí, tú ven, tú ven, tú ven, hijo de pinche madre. Pinchas mentes frágiles, débiles, no aguantan la verga, por eso no les parece. Dice, la doble área ya se volvió un circo, pero este güey le ha convertido, hijo de su puta madre, que se ha quedado muchos jóvenes, cabrón. Ese es el pedo, que no ven el pinche mensaje, que no le han caminado junto aquí, cabrón, y no han visto la pinche mate que hace estar en un grupo de estos, cabrón. Díaz Milón, güey, aunque a muchos no les late, ¿verdad? A muchos no les late, güey, que Díaz Milón ahorita ya está extendiéndose y ya está creciendo, cabrón. Y no lo creen, ¿no? Porque tener un líder joven, güey, no siempre esperas un pinche líder veterano. De esos güeyes ya barbudos, viejos, güey, ¿no? ¿Cuándo? Canosos, ya te quieren subir a dar la pinche clase y su familia abandonada, hijo de su puta madre. ¡Oh, dejo! Es visita, no es terapia directa. Sí, por eso es lo que decía, es cierto, Juanito. Te dejan, hijo de tu puta madre, te abandonan, güey, porque lo que viene es hablar aquí en tribuna, no lo llevas a lecho a tu casa, hijo de tu puta madre. Por eso te cierran las piernas, por eso la mujer te manda a la verga, ¿no? Porque muchas veces, güey, aquí hablas de hablar una linda familia y tener una bonita esposa, y allá la dejas toda tirada, ni te la cogen, la tienes mal cogida, hijo de tu puta madre. Pero andas en todos los servicios, y andas compartiendo las pinches perlas, pero con las aijanas, hijo de tu puta madre. Cállate, si me coma. No, pues es que el soltero puede hacer lo que quiera, nada más que se atenga a sus pinches consecuencias, pero ya un casado, hijo de tu puta madre. No puedes decir que tienes una linda esposa y una familia, hijo de tu puta madre, cuando la tienes abandonada, culero. O sea, ¿de qué sirve que tengas la presencia de que eres papá y que eres esposo, güey, si no les das una pinche caricia a tus hijos, hijo de tu puta madre? A mí sí me emperra un pinche alcohólico así, güey. Imagínate, ¿de qué te sirve tener canas, hijo de tu puta madre? ¿De qué te sirve si experiencia no has adquirido ni madres? ¿De qué te sirve tener años en doble A si andas valido, verga, por la pinche mantarraya asesina, hijo de tu puta madre? Y no es la de tu vieja, sino la del amante, hijo de tu puta madre. Por ahí, 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 por ahí. Ya, 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 ya me estoy diciendo. Ahora aguanten la verga, putos. ¿Para qué vienen? Venimos a dejar la tribuna, en una de las pinches chismosas también. Bueno, a ver, qué pedo. Y es cierto, pues imagínate, pinche alcohólico, tenerlo. ¿Cuántos años lo tuve a mi lado, güey? Y aguantarle todo, cabrón, y que subiera a una tribuna y pasar las pinches perlas y tenerme abandonada, madrina, y decir, no, tengo una esposa muy bonita, unos hijos bien bonitos. Sí, hijo de tu puta madre, pero cuando te pedimos para la leche, cuando te pedimos para los pañales, te haces el pinche, este, ausente y no te late, no te late hacerte responsable. O sea, tú pisas con tus pinches cien pesos que das diario y carne quieres comer de diario, hijo de tu puta madre. Por eso tu mujer te pinta orgasmos, idiota. Por eso la tienes chiquita, un pinche precoz, hijo de tu puta madre. Desde chiquito fuiste precoz, por eso el día de hoy no te creció, perro. Ah, qué pedo, güey. Todo lo apuntó, vale, güey. ¿Para qué abrir la junta, vale, güey? Sufre. ¿Cuánto, güey, sube a decir que tiene a su esposa re bien? Viene la mujer y toda frustrada, malcogida, güey. Las traes a los aniversarios nada más para tenerla sentada, hijo de tu puta madre. Porque no sabes bailar, pinche alcohólico, malcarchado, hijo de tu puta madre. Yo no sé qué hacen entre los alcohólicos. Esos güeyes que bailan a sus mujeres, bailan con ellas. Ya toca de la cama. Y ahí los ves que las andan bailando otros, por eso se las cogen los padrinos, hija. Por eso te zanchan, hijo de tu puta madre. A la vuelta de la esquina, cuando la veas con tu padrino, idiota, no sé qué, hijo de su puta madre. Porque son hasta putos y cobardes. Lo voy a matar, no, padrínate con el sancho, hijo de tu puta madre. Para que aprendas. Dice, ¿por qué estoy solo? Porque así lo preparaste tú, hijo de tu puta madre. ¿De qué te sirve, güey, tener una pinche casa? Y tener una pinche mascota y tener una cama si duermes solo, hijo de tu puta madre. ¿Cómo se apaga la luz si extrañas a la familia, idiota? Y su primer justificación, estoy bien solo. ¿Cómo chilla tu puto niño, hijo de tu puta madre? ¿Cómo extrañas el pinche pay de pelos a amanecer y ahí estés seguro? Ahora nada más agarras, pero la pinche perra que tienes a lado, hijo de tu puta madre. Pero ya tengo trabajo seguro, tengo carro, tengo casa, pero duermes solo, güey. Tus bendiciones me te quieren ver por culero, hijo de tu puta madre. Cuando te piden algo eres tan miserable que nunca te alcanza, hijo de tu puta madre, porque lo primero es el servicio. Tus hijos nada más te dicen, sigue siendo el mismo culero desde el que me abandonó, hijo de tu puta madre. Imagínate, el día que mis hijos me pregunten quién es mi papá, prefiero presentarle a otro alcohólico que presentarle a su papá. Su papá ya se anda dando en la verga, güey, ya se está poniendo en su madre, ya anda bien perdido, y era líder de un grupo de cuatro horas, güey. Y ahora ya anda de la verga, cabrón. ¿Tú crees que a mí me agrada ver a un hombre así, más que fue parte de mi vida? Aunque sea, güey, había sido malo o bueno, cabrón. No, pues no me agrada, güey, ni tampoco me da gozo, güey, el terapiarlo o decirle o no brindarle la ayuda, pero el pedo es que no le baja a su puta soberbia, a su pinche ego, ¿no? No le baja, güey, no tiene un pinche acto de humildad de decir, ayúdame, Diana, yo no puedo, hijo de su puta madre. Las veces que me ha visto siempre me ha criticado, sigues con tus alcohólicos y sigues con tus alcohólicos, pues ahí voy a estar, hijo de tu puta madre. Es Puerto Seguro, compás, yo llego al grupo y me siento poca madre, me siento bien. Hasta adelante. Mira, vas a sentir la cámara, chiquín. Cámara, chiquín. Sí, dice que había llegado el más mal, hijo de tu puta madre. No, se redució. Dice que fue ver la de San Luis, ya te ganó, don Padre. Otro café podría. Ya fue por la de San Luis. Esa beisbolista. Hijo de su puta madre. Sí, que es el más el que fue. Fue chanchullo. ¿Ya ves? Y eso que apenas me dijeron. Sí, este... Pues es parte, compadre, ya me puse chida. Feliz 24. Soy el soldado, soy un alcohólico, soy drogadicto. Como siempre lo he hecho, soy el guión. Y agradecido la invitación, Padre Hino, venir desde Toluca, rinco el viaje, venir disfrutando todo momento. Fíjate que el día de hoy, este, venir compartiendo al volante una persona que no tiene problemas ni con droga ni alcohol. Y que se ve identificado con la manera de vivir diferente de un pinche loco acelerado, con el simple hecho de platicar con él y decir, este, no, pues yo de eso no sufro, güey. Pero te das cuenta que el ser humano de alguna manera tiene una pinche deficiencia. Y este cabrón de repente, este, casi, casi dice tablas. Pero es lo más culero porque este güey la vive en carne propia, rojo, vivo, güey, 200 kilómetros por hora. Agarraba las curvas en 140, yo me agarraba y no traigo la bonita, hijo de su puta madre, mi culo se hacía así en el pinche desde el asiento. Me cae de madre. Y los güeyes de atrás, cajense, cajense de la vida, hijo de su puta madre, se pasaran adelante, desde el culón. Y fíjate que el día de hoy quería disfrutar el viaje, por ahí tengo un amigo que me prestaba una motocicleta. Y me dije, chingue su madre, el día de hoy, ya el mírón me está dando para vivir de otra manera, compa, al chile. Dije, me voy en la motocicleta, hasta todavía le chabrucí, salida a las 4 de la tarde, nada más tengo un pinche asiento disponible. Pero por ahí se da la pinche buena idea, y el buen cabuto dice, el día de ayer empieza a platicar y dice, y obviamente que tienes que estar atento a cualquier necesidad de una persona, güey. Y dice, el día de mañana, vemos qué pedo. Y por ahí el grupo ahorita está funcionando, hicieron sus tamalitos y cuanta mamada, cada quien su pedo. Algunos no les gusta venir, algunos les gusta estar ahí tirando la pinche chocha, no hay pedo. No, pero la idea es de que esté funcionando esta mamada. Y el tema que nos das para irnos a tu dísima madre, porque una visión lejos de los libros que ya están tan putos empolvados, que te dice que a través de las experiencias, que los cuatro gigantes del alma, que las pinches, este, esas precarias sobriedades que tenías, vuelves a valer, verga. Y cuando te das cuenta que no puedes estar bien ni con droga ni alcohol, agraciadamente llegó Díaz Mirón, güey. Agraciadamente, fíjate, en aquel entonces, esto no es por casualidad, güey. Yo todavía se lo dije en aquella ocasión. Tenía el guato, y por ahí alguien me invita a una junta de alcohólicos anónimos para hacer tiempo. Y viene el huevo, dice, por ahí los saludas. ¿Crees en esos entonces que estás en desagusto con todo, querer saludar a una persona con la que te enviaste? No tenía, yo quería nada más en esos momentos tener un poco más de tiempo, para que la noche no se hiciera tan corta por las pinches dosis que me iban a dar, por el cambio de lo que yo iba, de lo que me habían robado. Y todavía no acuerdo qué pinches palabras me dieron, me hizo, este, no eran ni dos de la candelaria, y dieron tamales, mis padrines, güey, lo que dan por allá, güey, la bola de masa con chile, es lo clásico aquí, como sus cenitas, como sus pinches guaraches, como su, de todo, igual es lo clásico. Y todavía no acuerdo, me estaba comiendo, porque está el pinche, el viejo, como, me estaba comiendo mi tamal verde, tan rico y tan sabroso, y de repente me dice, no creo que tengas más capacidad para sufrir. Fueron palabras que el día de hoy entiendo que Díaz Mirón te va a reventar la madre, te va a soltar, te va a decir, pero nunca te va a dejar abajo, siempre te va a dar el levantón, siempre, güey. Y si no lo quieres tomar de esa manera, pues qué pendejo eres, porque ya no tienes nada que perder, lo dice ahí, está desagusto, con droga o sin droga, hijo de su puta madre. Tu mente debe estar ocupada en otras cosas. Y a través del caminar dentro de Díaz Mirón, este, pues conozco una persona, fíjate, yo venía chillando. Es que, padrino, me costó mucho trabajo, un año, y no mames, quiero celebrarlo. Y me dijeron allá, este, en esa terapia pendeja, que el papá es el que da, el que aporta, ¿cómo es posible que vayas a hacer tu fiesta en casa del tío? Y por ahí alguien me dijo, vente, güey, yo te cobijo. Y tengo una gorra del buen patito, que en ese día me la dio con unas palabras, yo de todo me acuerdo, hay de ti, hijo de tu pinche madre, a ver con qué pinches, con qué cara vienes, cuando te vuelvas a medir una dosis, hijo de tu puta madre. Me la vas a tener que regresar, me la vas a tener que dar. Y a través de ese pinche caminar, empiezas a sentir ese arrojo, esas ganas, esa pinche, buena vibra de Díaz Mirón. Y la quieres compartir, quieres llegar, pero en un pueblo donde todos son cuadrados, que ya conocieron el programa, pinche Sancolis, corrancios, hijos de su puta madre. Venir de Toluca, y yo sí le puedo decir, hasta lo grababa, mira cabrón, yo cruzo montes, granizadas, pinches este, tapones en la carretera por venir a Díaz Mirón. Y por ahí me decía, sáquese a la vena, padre, no es mi necesidad, un Díaz Mirón de Toluca, ya hay uno, pégueselo allá, hijo de su puta madre. Me mandaba para allá. Y yo le decía, no, me calla madre, mira. Y por ahí se dio cuenta, me decía, cáele, cáele, conozco, hijo de tu pinche madre. Llegar y cómo se tornaban las putas. Bien lo dijo acertadamente el buen madrigal. ¿Cuántas veces? No, como si fuéramos contrincantes. Y esa pinche médica, buena vibra de decirle cosas, pero ¿qué le podía decir? No le podía decir nada, siempre había agradecimiento porque estaba yo tratando de ocuparme un mente en otra cosa, güey. Lo tratas de dar a la misma gente y me lo decía, no crees en expectativas en la gente, hijo de su puta madre. Por ahí llevo dos pinches alcohólicos y es que es mi equipo, mi equipo de choque, hijo de su puta madre. Más tardó, que abrimos, se acabó la euforia que hasta sus sillas se querían llevar los hijos de su puta madre. Se llevaron sus sillas, se llevaron su literatura, todavía me acuerdo un escritorio que me dejaron y nos veíamos uno a otro, el buen gordo, el buen coffee y nos decíamos, ¿no es lo que? Ya que el güey había conocido dentro de la locura por esos pinches lugares tan alejados, decía, vamos a echarle vergazos y diario estarnos terapiando él y yo, pues no mames, ya habíamos caído en la verga, déjale mamar, güey. Por ahí se acercaba un alcohólicito y nos daba vida y llega el pelón, y llega el pelón y empieza la pinche buena vibra a ir de un lado a otro y siempre yo llegaba y me quería quejar. Es que no mames, esto es lo que es bien intenso y se pasan de verga, no mames. Oye, pues un pendejo que se autoeligió líder en un pinche lugar donde todo mundo lo señala, Díaz Mirón pesa, hijo de su puta madre, hasta en el lugar donde llegues, aunque no tengas participación, siempre pesa, siempre te están señalando, hijos de su puta madre. Y yo quería llegar y decirle, no mames, échenme un pinche lazo por el lado de allá, somos tres pinches fristes tigres, hijos de su puta madre. Y me decía, échale, échale vergazos. Cuando te das cuenta en el caminar, todas esas cosas, todas esas experiencias fueran necesarias para el día de hoy lo que es Díaz Mirón Tonuca, el día de la casa donde se le recibe a todos. Y fíjate que yo venía tan imputado y decía, ese pinche pacal, hijo de su pinche madre, en cualquier lugar, me invita a su casa y desde tan lejos, tres horas, dentro del pinche de la entrada del Xochimilco para San Gregorio, hijo de su puta madre, para decirme, ¿quieres pasar? Venía yo ufórico, traía un pantaloncito color caca que me había comprado para ir para los emperadores y me dice, ¿quieres pasar? Sí, padrino. Chingón. Y por ahí recibe la general señal, la verga, que se quede con su veneno. No mames. Y agacha la cabeza, aquí yo lo veo bien recio, güey, puta madre, ese pinche niño rompió madre, es hijo de su puta madre. Lo admiré, era yo fama ese, güey. Me caí de madre que cuando fueron, empecé a hacer el jornatorio cuando fueron a la matriz y el este, sobre, sobre, ese güey mal y mal, y así con sus mamadas con el mujer de talle, con ese güey. Iba y me acordaba así y luego le dio ese día la madre a otro difunto, le dio en su puta madre. Y yo me quería levantar y decir, espérate, güey, todas esas cosas fueron necesarias para que el día de hoy yo me caí de madre que aunque no hubiera subido el hecho que me hubieran dicho decir gracias, con eso me iba, güey. Porque todo el trayecto de allá hacia acá lo he disfrutado, güey. Toda pinche distancia para ir a diferentes lugares con la familia porque cuando empiezas a ver familia yo soy traicionero. Yo vengo de una pinche traición. Yo los vuelo. Y todavía me acuerdo en aquella ocasión estábamos haciendo la reunión de líderes y le digo, entre mis deficiencias es de que un hijo de su puta perra madre me va a hacer sentir mal en mi casa, güey. Porque mi casa es esto. Yo cuando llego aquí sé que es mi casa. No puedes tocar mi corazón de tu seguridad. Ya han surgido ya han, te quedan me tantito agua para mí. Ya han surgido muchas cosas, güey, te digo, pero volvemos a lo, a lo, a ese pinche pueblo tan vasto de Toluca, que ahora me lo dejaron para mí solito, hijo de su puta madre. Pero donde quiera que voy, pues soy inexperto, güey. Donde quiera que voy me señalan. El día de hoy cuando le hablo por teléfono, fíjate, dice por ahí Madrigal, yo quería un pretexto para Toluca, dije, no, yo quería que nos viéramos aquí con la familia, dije, pues estaba, también te pasaste de verga de un día para otro, cambias del cuatro, yo ya había hecho este, planes, ya había hecho planes, dije, es, es puentecito, porque el día de hoy, ya fíjense, ustedes me han enseñado a progresar hasta mentalmente, puta madre, el hecho del taxi lo traigo nada más para puro pinche transporte, anduvimos huachicoleando en esta ocasión, que no había combustible por allá, viajes de morenos hacia allá, todo, todo les pega, hijos de su puta madre, ¿por qué? Porque uno tiene la manera muy diferente de pensar, no se duerme con el problema, no hay combustible, ¿cómo se nos acercó? No hay tamales en Puebla, se va a hacer que aquí les vamos a traer, no, también si hay tamales, por aquí hay tamaleras bien vergas que están vendiendo en Toluca, entonces tratas de hacer la cosa, fuimos, y este, y por ahí tuvimos la buena oportunidad, por eso conozco al buen cabuto, el buen cabuto me ofrece, es un ingeniero calificado en aires acondicionados, ahí se los recomiendo, es una pinche verga chucha cuelera, el día de ayer nos fue a ver, el salmo 24, ahí estaba el buen cabuto, ese güey es el que no chupa y no bebe, nada más que trae una vida de su puta madre, el día de ayer que mi madre empezaba a abrirse, no, yo me hubiera identificado, y de repente ya estaba yo llorando con él, y de repente sale la de pinche pastor, y nos empieza a decir las buenas nuevas, no mames, ¿y si nos dio las buenas nuevas? ¿qué crees? te digo que yo cuando empiezo a decir la gente se separa, ¿cómo es posible? o sea, empiezo a verme güey, soy un pinche dolor de huevo, siempre me lo han dicho, pero dije, ya cuando quieres que la gente se acerque un poquito a ti, empiezas a crear expectativas, y le echas un chico de euforia, le echas un chico de ganas, y te mandan a la verga, dicen, esto no es para mí, yo lo entiendo, Díaz Miró no es para todos, tan solo con lo que vuelvo a escuchar, y vuelvo a reafirmar, el tiempo que están aquí, que hayan compartido con nosotros, agradecido estoy, con toda la gente que ha caminado, en Díaz Miró, con nunca güey, han dicho veces, y de aquellos, que no han estado en Díaz Miró, quieren estar, donde quiera, quieren levantar la mano, donde quiera, nos invitan, hijos de su puta madre, pero cuando llegamos, siempre hay una persona, que dice, ese güey es inexperto, güey, tenemos dos años, vamos para dos años güey, y aún con el poco, o la poca inexperiencia, no blaseamos, redoblamos esfuerzos, las gentes que están allá, pues obviamente, que no las puedes traer a huevo, la neta, la neta, a veces, entre uno, yo veo su enfermedad, y uno, ay, díganle, que vamos, hijos de su puta madre, nunca quiere salir, pero si ustedes son los, que quieren estar aquí, y vienen mirando el culo, vienen y dicen, que no, que qué pasó, y no es exibirlo, sino que a estas pinches alturas, ellos me lo decían, cada que íbamos a diferente lugar, yo recuerdo, como tronó a sus hijos, de su puta madre, usted debe de venir, con su gasolina, y su séptima, para su pinche, este, para su rifa, de cuachicol, bueno, allá rifamos cuachicol, oiga, no mames, a 35 balos, les vendía, por eso se les hizo caro, yo hasta dije, aquí voy a sacar una feria, si no había, por el lado de allá, güey, pero no, si todos iban con tanque lleno, dijeron, es un robo, hijo de tu puta madre, si, y te digo, y te digo, ver el caminar, de los diferentes, usted siente es a gusto, ver el torrecito, que ya le salieron sus dientitos, y como es posible, que lo apapache, el buen huevo, a mi en su momento, cuando saqué los dientitos, y empecé a morder, agarró el hijo, mire hijo de su pinche madre, como que ya le están saliendo sus dientitos, como que vamos a agarrar, como la esa de, este, de depredador, antes de que nazca pulero, con la pinche escopeta, para que no saque sus pinches dientes, eh, pero míralo, si, ya, ya, ya es este, ya es todo un pinche terapeuta, lo veo como lo secara, y como se desvete, y como le guambola, bueno, hasta donde has hecho el ridículo, mendigo panzón, donde le pasa, pinche platoche wey, dan vergüenza, fíjate, seriedad absoluta, el wey pato, me cae de madre, por eso yo a cada uno, cuando, cuando les hablo, y cuando les digo, me cae de madre, que siento eso, se los he dicho, iconos, que si, si reconozco, que extraño, porque fueron parte fundamental, de Díaz Mirón, en mi vida, cuando empiezo a meterme, en Díaz Mirón, yo ya empiezo a ver, al buen Emma, que luego a veces, se hace pendejo, y no va, se le chinga, se le chinga el caballo, medio camino, dice, fíjate, llega Juanito, y en cinco minutos, le resuelve su problema, y para ir hacia allá, que es, tuvo que utilizar el rubro, para regresarse, que buen pretexto, que buen pretexto, y que buenos paleros, trae el culero, así, para ver, corporacionalita, entonces, le digo, yo ya después, cuando empiezo a conocer a todos, y cada uno, pues a todísima madre, y empiezas a oler, dentro de una pinche, sala de psicoterapia, empiezas a ver, luego, luego, los chismines, cuáles son los pinches fans, que de repente, están ahí, olfateando, padre, no, póngase bien, pinche, verga, aquel güey, sí cierto, se lo dice, que trae el camino recorrido, pero es al avancero, luego, luego, se le ve, luego, luego, quiere terapiar, con la idea de este, de que algo sucedió en su vida, te va a traer nuevas ideas, te va a traer un chingo, de maravillosos cambios, dentro de la, de las, del grupo, y cuando te das cuenta, que Dios miró, no es así, ¿sabes por qué? Porque bien lo dicen, en algunas de sus publicaciones, si no, tienes un poquito, de respeto, para la persona, con la que vistes, que te dio, algo de vida, una nueva visión, güey, ya chingaste, a tu madre, quieres confrontar, quieres hacer cosas, y no se puede, de esa manera, no, yo me emputo, yo me emperraba, en un principio, porque decía, las primeras, pinches, este, los, los, ataques, son de mi líder, hijo de su puta madre, que no se da cuenta, que tengo la necesidad, que me vuelva a rompar, como en un principio, y bien lo dice Madrigal, era para tu crecimiento, güey, porque no permites, que, que esas madres, te está enseñando, a nadar, para aguas profundas, fue lo que sucedió, compagas, el día de hoy, así te lo marca, en una manera sutil, o en una manera fugaz, vas a volverte a drogar, por ahí, ya lo veo, se esconde hasta, pinche madre, no quiere que lo vea, a la ni demencia, qué pasó, con esos pinches, huevotes, chavas, verdad, que sigue siendo fans, ya rió, ¿verdad que sigue siendo fans? Sí, pues a huevo, es que es bien fácil, es bien fácil, de echar un chinto de huevos, es bien fácil decirse, y autonombrarse, y decir, yo soy aquel, sí, güey, pero los hechos, hay que pagar, esos pinches, huevitos, compadre, no me caes de madre, porque creen, que desde la primera vez, que lo vi, porque usted quiere, me jurar, güey, porque usted, a la fecha, siempre se lo dijeron, quiere, me jurar, y a mí me rompió la madre, cuando me dijo, o sea, usted, nada más, sentí bien culero, porque decía, pues de qué les voy a hablar, tengo un pinche historial, de bando, las únicas buenas, las culeras que fueron, pues fueron cuando iba con él, cuando le remé sus piedras, sí, neta, era lo que yo quería hablar, y me levantaba el culo, este güey estuvo con losetas, ¿por qué no estás diciendo, que no es cierto, que yo era bien chillón, que yo era bien en el cuerno, no es tanto el pedo, sino que ya después, este güey se impruta, y se culea, el día de hoy, por obra y gracia de Dios, yo sí me apego, y yo sí le pido, porque han llegado cosas a mi vida, nuevamente, cosas del pasado, regresan, pero yo, sabiendo que estás dentro del grupo, mira, te pelan la verga, ¿por qué te vas a tomar una copa, antes de que la, antes de que te la silban, ¿por qué al huevo quieres probar, nuevamente, sufrimiento, ¿por qué estás viviendo con él, ay mañana, ¿qué va a pasar al chile, y hoy nuevamente han llegado a mi vida, cosas, gente, culera, esa es la real, más sin encargo, pues hoy solo por hoy, y con esos huevos, y sabes qué, del otro lado, también viene la chila, gente que ha estado en dependencia, chingona, así que sigue trabajando, y me dice, cámaras güey, échale pitazos, me echaron la madre, con dos, tres cosas, que un güey que teníamos, semi anexado, le pagaron su pinche, este, para el, para que escuchara bien, y cuanta mamada, entonces, te das cuenta, que estando aquí, está salvado, no tienes por qué estar haciéndole a la mamada, que, ay, vivo con la, no, si te va a cargar la verga, como nos iba a cargar el día de hoy, yo lo veo, y ya se lo dije, más de una ocasión, ya güey, la libré un chingo de veces, no quiero poner mi vida en mi voluntad, en manos de un pendejo, manéla, con precaución, le regreso, por favor, cabrudo, te lo pido, te lo pido, por favor, es que no mames, no es gente, pero, no, 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 la poca gente que llegó de los diferentes huecos, y te das luego, luego cuenta, güey, te das cuenta luego, luego, quién esté, quién está en el desmadre, yo por ahí, me di a los cinco, y decirle a los huequetocas, pero ahorita están igual que yo, al principio, están con dos cabrones, y andan ahorita hasta Querétaro, y en todo momento, se están comunicando, y cada que levantan la mano, para que el huevo, los vea, les echa moca, el huevo me los caga en corto, me los está en corto, síganle formando, hijos de su pinche madre, y está bien, ellos se reportan directamente, no mames, el huevo se pasa de verga, pues así sucedió conmigo, así sucedió, idénticamente, hijo de su puta madre, entonces, el día de hoy, pues me siento, a la todrísima madre, neta, neta, recordar todas las buenas, desde que llegué, este, te digo hoy, felicidades, porque en una pinche sala de psicoterapia, también se tiene que dar, las gracias, a esas personas, que de alguna manera, marcaron, yo tengo esa pinche gorra, en un lugar bien especial, y me cae de madre, que por la verga, el día de hoy, pienso precisamente, en una dosis, o en esa mamada, no, no, neta, que no, yo al Chile, todas las buenas vibras, de hoy, te lo he dicho, mi sobrino, güey, yo te considero, y así es cierto, empiezas a considerar, a la gente que quieres, y que amas, como un hermano, el hecho de verlo, y las fotografías, y la pinche felicidad, que el día de hoy, de Roche, hijo de su puta madre, crees que no se siente uno bien, el hecho de que, en otros lugares, no puedes hablar, pero ustedes, me han dado eso, antes, me decían, y me laceraba, cuando decían, inmerecedor del amor, de tus hijos, mis hijos, el día de hoy, tienen un carácter, vivieron su vida, están briscando, su pinche, por venir, y que crees, esa todísima madre, saber que prontamente, uno se me gradúa, lo han escuchado, más de una ocasión, piloto aviador, hijo de su puta madre, crees que le disfrutaría, estando afuera, drogándome, no güey, ustedes me han dado esa capacidad, para disfrutar, el día de hoy, ese, ese, eso, no, o sea, te lo dices, mi madre, chivón, chivón, no sé, que el buen Dani, de Mesía Caótica, ahorita, se encuentra inquieto, no vino su cosita rica, no vino, de los acorazones, no vino su paleta, payasco, de su puta madre, no se está entreteniendo, con las gomitas, está bien, está bueno, porque a través, de, de, de caminar, está, él viendo en donde quiera, me he dado cuenta, me he dado cuenta, hijo de su puta madre, tanto los bonitos, los, los que vienen y dicen, que aman a ti, no, los enamoramientos, y por ahí, el buen huevo, se ha encargado de decirles, después, por el tiempo, la mujer, a lo mejor se queda, a lo mejor usted no aguanta, hijo de su pinche madre, a lo mejor se va a ir, a la religión, se va a ir al psicólogo, para que le den, un poquito de terapia, para que vuelva nuevamente, a encontrar el camino, no lo entiende, me encanta, echarle putazos a la vida, está bien, el día de hoy, yo me voy con eso, me voy a turistos, hermanos, nuevamente, el agradecimiento, compas, y este, por favor, te lo pido, a nivel de aquí, para que ellos sean, participes, que te lo estoy pidiendo, 120, 130, si eres tan amable, mi calzón está así, bueno, te lo voy a enseñar, y vas a ver, si tú eres cierto, hijo de su puta madre, si, no mames, ahorita lo vas a ver, lo voy a mandar, porque piensan, que es mamada, se los voy a mandar, al grupo, hijo de su puta, para que vean, a qué, y el otro pendejo, todavía, súbele, 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 si, pues como todavía, trae con la pinche dosis, el culero, madrísima madre, no siente nada, no siente a tu dísima madre, entonces, este, igual, no, pues no creer expectativas, muchas gracias, por el día de hoy, estar aquí, compartiendo la felicidad, con Díaz Miró, con Elio Més, feliz de 24 horas. Gracias.